Indica las dos letras que continúan en la serie Tenemos acá D, A, F, C, J, E Y nos está pidiendo las dos letras que continúan en la serie Ya, profes, ¿cómo lo haremos en este caso? En este caso estamos ante un problema de orfanuméricos O sea, quiere decir que cada uno de los números representa una letra O sea, por ejemplo, B representa un número Que en este caso sería el número 2 Porque es el segundo lugar en el alfabeto El A representa el 1 Porque es el primer lugar en el alfabeto El F tiene el sexto lugar en el alfabeto Representa el número 6 El C, el número 3 Porque es el tercer lugar en el alfabeto J, el número 10 Porque es el décimo lugar en el alfabeto Y E representa 5 Porque es el quinto lugar en el alfabeto Entonces, acá nosotros podemos saber Qué letra es de acuerdo al orden del alfabeto en el cual se encuentra Y para ello veamos la secuencia Bueno, si te das cuenta Por acá está disminuyendo, avanzando Disminuyendo, avanzando Quiere decir que es una secuencia alternada O sea, primero vamos del 2 al 6 Luego del 6 al 10 Y luego los pares son 1, 3, 5 Los lugares pares me refiero, ¿no? 1, 3, 5 Mira, en pares consecutivos 1, 3, 5 El siguiente obviamente es 7 Allá, o sea, 1, 3, 5 En forma alternada Este sería 7 Claro que sí, ¿no? Que estos impares están en forma consecutiva Y luego, profesor En este caso vemos que del 2 al 6 La razón es 4 Del 6 al 10 La razón también es 4 O sea, quiere decir que están en progresión aritmética Entonces, el siguiente término sería También con razón 4 O sea, sería el término 14 O sea, que ya tenemos entonces Los números que nos faltan Acá me faltaría la letra Del orden 14 Que sería la letra N Y, bueno, acá sería la letra del orden 7 O sea, la G Ah, muy bien, profesor O sea, lo que me faltaría sería La letra N y la letra G Esa es la respuesta de mi problemita Fácil y sencillo como todo